Aquí comienza Consejo al Aire, el noticiero. Consejo al Aire, un consejo de todos. Presidente, José Ramiro Paez Tequia. Primer Vicepresidente, Nelson Alirio Sosa Moreno. Segundo Vicepresidente, Jorge Humberto Castro Esquivel. Secretaria General, Alexandra Bernal Clavijo. Consejo al Aire, un consejo de todos. Piso para que el PEM se cumpla en el municipio. Las escuelas de formación ya están operando desde el primero de abril. Estas y muchas informaciones más, hoy en Consejo al Aire, un consejo de todos. El mes de mayo trajo para los 13 honorables concejales el trabajo del segundo periodo de sesiones del año 2011. En este comienzo hubo varios temas propuestos y el alcalde habló de los proyectos que llevaría al consejo para su estudio. El mes de mayo correspondió al segundo periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal año 2011. Y en su instalación el alcalde habló de por lo menos cinco proyectos que se le entregaría al consejo para su estudio. De pronto no son proyectos de una trascendencia mayúscula, a excepción del que tiene que ver con el fondo cuenta, fondo cuenta a través de la cual se va a continuar la cancelación de los recursos que se entregan a los mejores bachilleros del municipio. Los otros proyectos seguramente son proyectos de trámite, un poco más sencillos, pero que igualmente pues tienen una gran importancia y que debemos adelantarlos máximo cuando se nos habla de los traslados de unos recursos que se requieren de manera urgente, diría yo, para atender los desastres que aunque no son de la magnitud de los que se han presentado a nivel nacional, sí han habido algunos desastres importantes, sobre todo en la infraestructura vial de nuestro municipio, y que requiere la intervención inmediata y sobre todo el compromiso de unos recursos importantes para adecuar. Los concejales ante la situación de invierno del país saben de la importancia de asignar recursos para atender estas emergencias y desastres. Ya tenemos unas muy relevantes en el sector de Perico, en otros sectores, el señor alcalde tiene contemplado que dentro de unos proyectos de acuerdo que nos va a presentar, o que ya están radicados inclusive al día de hoy en el Consejo, la solicitud de recursos que es lo más importante para dar la urgencia. Como en todas las instalaciones del Consejo, hay varios temas que se ponen a consideración para tratar durante el mes, como es el tema de las vías del municipio. Como es la entrada del barrio Pablo Neruda, soy el gestor de arreglar esta entrada, porque es verdad que toda la comunidad necesita el mantenimiento de esta vía que es muy importante, y también se van a mandar a arreglar unas vías en el barrio Pablo Neruda, y el barrio García, el barrio de la vereda de Chacua, y vamos a estar muy pendientes, y el consejero Castro como gestor de estas obras va a estar muy pendientes de que se hagan bien y que se le cumpla a la comunidad. Aprovechando la presencia del primer burgo maestre del municipio, se hicieron otras peticiones. Me parece interesante e importante para que en este tiempo que queda pudiéramos plasmar en nuestro sector del Pablo Neruda para solicitarle al señor alcalde, tenemos una situación muy difícil en nuestra institución educativa, como es el encerramiento, ese proyecto está ya radicado en Fundecún. Sí me gustaría, señor alcalde, señor secretario de Infraestructura, hemos luchado muchísimo por este proyecto. Son muchos los temas que maneja la Oficina de Control Interno y en su visita al Honorable Consejo, este funcionario, Juan Darío Ramírez, tuvo que responder sobre varios asuntos del orden municipal. Dentro del control político que debe ejercer el Consejo Municipal, está el de citar a todos los funcionarios del municipio, y desde luego que Control Interno también fue llamado en este mes de mayo. Nosotros, simple y llanamente, estamos un poquito preocupados por todo lo que tiene que ver con la administración municipal. Estamos planteando al señor director de Control Interno de que nos manifestaran las políticas que desde ese despacho se han generado para el beneficio de absolutamente toda nuestra comunidad. Como ustedes lo pudieron observar, se dio el debate, se plantearon una serie de preocupaciones de parte de los concejales y simple y llanamente estamos esperando algunas respuestas de este mismo ente de control porque hay una serie de dudas de unos concejales que vemos con preocupación, si bien es cierto, puede que haya algunas falencias y esto nos tiene que incumplir absolutamente a todos. La oficina de Control Interno está creada para que todas las dependencias del municipio funcionen como lo ordena la ley. Por eso debe estar enterada de todos los movimientos que realiza la administración, como es el caso de la legalización de predios, tema tratado durante este debate. Ya que el municipio de Cibaté todos los años se deja una partida a donde dice el mismo nombre, legalización de predios, pero desafortunadamente hasta ahora veo que llevan de los 26 predios que están sin legalizar hasta ahora llevan 8, faltan 18 por legalizar. ¿Por qué me parece importante que legalicen esto? El año pasado casualmente dejaron una partida para Romeral de 100 millones, un diputado, y se perdió, tocó emplearla en otra parte, porque desafortunadamente no existe el certificado de libertad de traición. Los temas de manejo de la oficina de control interno son amplios y complejos, por eso en ocasiones el jefe únicamente se limita a escuchar para luego transmitir las observaciones a cada secretaría. En esta sesión de mitad del mes de mayo los concejales manifestaron varias inquietudes que según algunos no fueron satisfechas. Bueno, él nos invita a que simple y llanamente mediante un escrito le hagamos llegar a la oficina sobre temas tan importantísimos de las políticas que está haciendo esta oficina para mejorar en la prestación del servicio de lo que encierra toda la administración municipal. De mi parte pues estoy muy presto para remitir estas cartas todas las que quiero conocer qué recomendaciones se han emanado de esta oficina para, como le repito, el buen funcionamiento de la administración municipal. La educación es un tema que siempre es de la mayor importancia para los 13 honorables concejales del municipio, por eso dedicaron una sesión completa durante el mes de mayo. En la misma, en el consejo se firmó un acta de compromiso que incluye al Consejo Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Social e Instituciones Educativas con el fin de que el PEM se cumpla al pie de la letra. Es un acta en el cual se busca hacer un control riguroso al cumplimiento de este proyecto educativo municipal. También se busca el acompañamiento de recursos como se requiere para el tema educativo, la consecución de recursos, tanto por la parte de administración y gestión que también se puede adelantar desde parte de algunos o de todos los concejales para el apoyo al tema educativo de nuestro municipio. Es realizar este acuerdo o corroborarlo, después del acuerdo municipal como tal, corroborar a través de este acta esos compromisos que se den cumplimiento y que se estarán supervisando por parte del consejo dentro de una de sus funciones que son las del control político, pero además hacer el acompañamiento y seguimiento periódico al mismo. Desde el primero de abril están funcionando las escuelas de formación artística en el municipio. Así se dijo en la sesión del consejo donde fue citada la Secretaría de Desarrollo Social. También se habló de la urgencia de que en el municipio se contraten estos profesores para que operen durante todo el fin de año y a comienzos del otro. Y la verdad satisfactoria es dado que entre ellas nos ratifica el inicio de las diferentes escuelas que desde allí se direccionan para los jóvenes de nuestro municipio. Pues esta es una respuesta agradable para el consejo donde se venía gestionando e inculcando sobre esta labor que pues para el municipio y para la Secretaría de Desarrollo es de gran importancia dado que es la mayoría con las juventudes, todo lo que tiene que ver con adulto mayor y los programas que desde allí ya bien se direccionan. Las siete respuestas han sido a satisfacción para el honorable consejo y de aquí las inquietudes han sido esclarecidas en su totalidad. Varios concejales aplaudieron que la Secretaría de Desarrollo Social hubiera puesto en marcha desde el primero de abril las escuelas de formación artística que benefician a muchos ciudadanos ibateños. Pues interesante eso secretaria porque pues siempre vivimos reclamándolo, yo personalmente lo dije acá porque nos acercábamos a preguntar por los diferentes programas y digamos que no se había podido adelantar el tema. Entonces me parece, bueno, que empezamos un poquito tarde pero que ya lo estamos haciendo. Como el manejo de la educación le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, el tema predominante en la sesión a la que fue citada al consejo fue este y allí se manifestó la necesidad de que para el fin de año las escuelas de formación artística tuvieran sus ejercicios durante el mes de noviembre, diciembre y por lo menos mitad de enero del siguiente año. Busquemos un mecanismo, doctora, para que lo que es la mitad de noviembre o casi noviembre, diciembre y digamos casi enero, donde nuestros jóvenes están sueltos, no tienen nada que hacer. En este tiempo o laxo de tiempo de vacaciones que se llaman entre comillas, es cuando nosotros, el Estado, debemos de buscar los mecanismos para que estos jóvenes realmente puedan estar ocupados en algo. Entonces, yo sí le quiero solicitarle muy respetablemente para que usted le presente una propuesta o un proyecto o algo, señor alcalde, si hay formas de conseguir los recursos de unos traslados, de parte mía como consejero yo estaría dispuesto lógicamente a apoyar esta propuesta tan importante, porque es que no solamente lo digo por las escuelas de formación artísticas, también lo digo por las escuelas de formación deportivas, porque es que en ese laxo de tiempo, lo digo con todo respeto, mucha parte social de nuestro municipio se estanca, ¿cierto? La Secretaría de Hacienda estuvo presente ante el Honorable Consejo Municipal para hablar sobre recaudo de impuestos y regalías, entre otros. El concejal Ricardo Martínez nos hace un recuento de lo que pasó en esta sesión. Correcto, estuvimos haciendo un control político frente al tema del recaudo y la fiscalización que permanentemente viene haciendo el Consejo Municipal en cuanto a lo que son los recursos públicos. De los 6.030 millones que hay para recaudar por concepto de industria y comercio, a la fecha se han recaudado alrededor de 2.700 millones. Entonces, el Consejo Municipal lo que ha venido haciendo es como tratar de adelantar esa verificación de que el porcentaje que debe estar recaudado a esta fecha realmente se haya cumplido con la meta que se tenía previsto. De otro lado, el tema, digamos, del impuesto predial unificado, que está alrededor de los 2.600 millones de presupuesto, vamos en un orden de 1.200 millones de pesos, quiere decir que vamos un poquito, digamos, colgados, pero pues estamos haciendo todo el trabajo, digamos, de acompañamiento para que se recauden esos recursos, porque obviamente ese recurso va a ser también para inversión en la parte social y en la parte de infraestructura. Bueno, ya de otro lado, tocamos el tema de las regalías. Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta como, por ejemplo, la vía El Páramo es una vía que se nos ha deteriorado bastante, que ha sufrido, digamos, que ha sufrido un impacto grande y que realmente el municipio ha tenido que adelantar unas inversiones grandes en estas obras de infraestructura. Y pues si vamos a ver realmente, como tal, no se han hecho los recaudos necesarios y correspondientes de las más de 50 canteras que existen en este momento en el municipio, eso significa que se está generando como un detrimento, porque las personas que trabajan en esta actividad minera, pues obviamente desarrollan una actividad, deberían pagar unas regalías, no todos se están cancelando, no todos se están pagando, de pronto tampoco se está haciendo de una manera eficiente y eficaz, digamos, la gestión frente a este cobro de regalía y esto pues obviamente que finalmente lo terminamos pagando todos y cada uno de los habitantes, que no debería ser así. En justicia, aquellas personas que generan una explotación de los recursos naturales, en la parte, digamos, de arenas, de recebos y de piedras, ellos deberían generar un aporte en justicia, como lo establece la ley, y pues en ese sentido todo el mundo, digamos, se vería beneficiado. No sería todo el pueblo el que pagaría las obras de urbanismo para adelantar estas pavimentaciones. Un tema que le generó varios interrogantes al concejal Ricardo Martínez fue el tema de la plusvalía y vamos a ver si quedó satisfecho con la respuesta que le dio la secretaria de esta cartera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tema de la plusvalía, digamos, que nosotros lo aprobamos hace un año, este impuesto debió haberse recaudado ya, digamos, a partir del momento en que aprobamos el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, digamos, que se implementa generando unos favorecimientos en condiciones de desarrollo urbanístico, índices de ocupación y, digamos, el mejoramiento en las condiciones de altura. También en las modificaciones de uso del suelo, algunos terrenos que pasaron de rural a urbano, otros que pasaron de rural a expansión urbano, y en ese sentido, pues, esos son hechos generadores de plusvalía. A la fecha de hoy nos contestaba la secretaria de Hacienda que no se ha hecho ningún tipo de recaudo por plusvalía y, pues, obviamente que se le dejaba la observación que ya se han adelantado, digamos, unos hechos generadores que son, digamos, objeto del cobro de este impuesto. Esto, obviamente, es para el favorecimiento de nosotros mismos, de la comunidad, de la ciudadanía, porque, pues, finalmente ese impuesto se va a reinvertir en términos y en condiciones de desarrollo urbanístico, que también son en vías, pues, en andenes, en sardineles, en el mejoramiento de las condiciones de infraestructura de nuestro municipio. Este segundo periodo de sesiones se cerró con la aprobación de dos proyectos de acuerdo de mucha importancia para Cibaté. El número 9, que habla de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. Y el número 10, que se refiere a la autorización del alcalde para la firma de unos pagarés. En ambos casos, el ponente fue el concejal y presidente del Consejo, Ramiro Paez Tequia. Al cierre del segundo periodo de sesiones, el balance para el Honorable Consejo Municipal es muy bueno, ya que de los cinco proyectos de acuerdo presentados al Consejo, cuatro fueron aprobados, de los cuales dos se les dio estudio en plenaria y aprobación el mismo día de cierre. El proyecto de hoy exactamente donde se faculta al alcalde para los pagarés que está solicitando banco agrario para 26 familias, 26 viviendas, creo que es un proyecto que había que aprobarlo, sacar adelante para dar este respaldo al alcalde. Y de hecho, a las 26 familias que están bien motivadas, entusiasmadas, y que con empeño y ejercicio desde la administración y en compañía de la Secretaría de Planación, han desarrollado su gestión para ser favorecidos en este proyecto. Y al final del segundo periodo, el concejal Jorge Castro y segundo vicepresidente del Consejo, habla del tema del transporte, ya que según él, aún no se presta un buen servicio en el municipio. No, sí, para comentarle que el transporte en Cibaté, pues de verdad no se ha mejorado al 100%, pero sí estamos muy prestos y pendientes para que se preste un buen servicio, y ya lo estamos viendo de que se está prestando un buen servicio, como es para el barrio Pablo Neruda, que lo necesitaba muy urgente, y para felicitar a los amigos transportadores, que son muy amigos del concejal Castro, para que sigamos prestandole un buen servicio a los cibateños. Estos son los cuatro acuerdos aprobados por el Honorable Consejo durante el segundo periodo de sesiones del mes de mayo. Acuerdo Municipal número 07 de 2011, por medio del cual se determina el salario mensual para el alcalde municipal de Cibaté, Cundinamarca, vigencia 2011, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional número 1048, del 4 de abril de 2011, y se dictan otras disposiciones. Acuerdo Municipal número 08 de 2011, por medio del cual se realizan traslados en el Presupuesto de Gastos de la Vigencia Fiscal 2011. Acuerdo Municipal número 09 de 2011, por medio del cual se aprueban los factores de subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestado por la Sociedad de Empresas Públicas Municipales de Cibaté, SCAESP, para la Vigencia Fiscal 2011. Acuerdo Municipal número 10 de 2011, por medio del cual se modifica el Acuerdo número 26 de 2009 y se autoriza al alcalde municipal de Cibaté, Cundinamarca, para suscribir los pagarés o garantías con entidades aseguradoras, con el objeto de realizar contratos o convenios con entidades del orden municipal, departamental, distrital o nacional, necesarios para la ejecución de recursos de cofinanciación de proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal. Veamos a continuación al presidente del Consejo, concejal Ramiro Páez, haciendo un balance del trabajo de la Corporación durante este mes de trabajo. Sí, pues me encuentro evaluando en estos momentos el trabajo que se realizó durante este periodo de sesiones y pues puedo darle a toda la teleaudiencia de mi municipio un parte de satisfacción, se adelantó un importante trabajo en el tema de control político, fueron citados una, pues diría yo que una mayoría, casi la totalidad de los funcionarios de alto nivel del municipio y con ello se habló, se evaluó los trabajos adelantados, las acciones que cada dependencia adelantó durante estos meses que han pasado y se hicieron igualmente las recomendaciones del caso, se hicieron incluso las críticas cuando hubo necesidad de hacerlas, todo en aras pues que el funcionamiento de la administración se desarrolle en los mejores términos. Al igual también tuvimos la oportunidad de trabajar con cinco proyectos de acuerdo durante este periodo de sesiones, de los cuales fueron aprobados cuatro proyectos importantes que se adelantaron desde la Comisión Primera y de los cuales pues tuve la fortuna de hacer la ponencia de los cuatro. Aparte de eso hubo un quinto proyecto que quedó en estudio y que muy seguramente lo vamos a trabajar ahora a mediados del mes de junio, que es el proyecto de acuerdo a través del cual se van a entregar los recursos, es crear una cuenta a través de la cual se van a entregar los recursos a nuestros mejores bachilleres, pero pues también se va a hacer un ajuste al proyecto como tal de mejores bachilleres, trabajo que se va a hacer de manera paralela, muy seguramente repito ahora a mediados del mes de junio. Por lo demás decirle a la comunidad pues que se ha estado trabajando en los mejores términos, colaborando con la Administración Municipal en la elaboración de todos los proyectos, en el desarrollo de esos proyectos importantes ya ahora en la recta final de la Administración. Es un placer estar con ustedes, los esperamos en otra emisión más de Consejo al Aire, el informativo del Consejo Municipal. Hemos presentado... Consejo al Aire, el noticiero. Consejo al Aire, un consejo de todos. Presidente, José Ramiro Paez Tequia. Primer Vicepresidente, Nelson Alirio Sosa Moreno. Segundo Vicepresidente, Jorge Humberto Castro Esquivel. Secretaria General, Alexandra Bernal Clavijo. Consejo al Aire, un consejo de todos.